Música Quiso ganarle a la muerte Quiso ganarle a la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó En una cruz de madera Colgo los zapatos blancos El día de la boda Que le prohibió Alzó los ojos al cielo Y le gritaba te quiero Soy el extranjero Y al fin regreso Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que le tanto quererlo Ella se murió Debajo de su retrato Tendió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz se escuchó Y cuando me di tu mano Llegamos casi desnudos Hasta el altar de la iglesia Y yo arrastrando mi arco Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener mis Tu querías vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo veo Y ojalá que en la otra vida De justo sea Sea más pareja Porque yo sin tu cariño No me moriré de miedo Otro día por la mañana Se levantó el extranjero Su niño y su perro Y se despidió Con gran dolor En la ladera del cerro Se oyó cantar un jilguero Dicen que del cielo Ella les cantó Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó Ahí quedó Carrera contra la muerte ¡Saludos!